He de llenar de cualquier manera He de llenar de este mi amor Y ya verás, olvidaremos el dolor Del mal que nos dejó Ya verás, felices seremos Sin recordar lo que nos pasó Ya verás, felices seremos Sin recordar lo que nos pasó Sin recordar lo que nos dejó Para tú, en Perú He de llenar de cualquier manera He de llenar de este mi amor Y ya verás, olvidaremos el dolor Del mal que nos dejó Ya verás, felices seremos Sin recordar lo que nos dejó Sin recordar lo que nos dejó Sin recordar lo que nos dejó